All right, let's go! Hoy les tengo un nuevo video de un reto que supuestamente una gringa sabe más dichos salvadoreños que un salvadoreño que fue criado en El Salvador hasta los 16 años. Puta, usted me ve el aire porque estoy como enchilado. ¿Cómo es posible que una gringa sepa más dichos salvadoreños que uno que es criollo salvadoreño? Bueno, les voy a hacer pasar a la gringa. ¿Pasa, gringa? Dice que ella la ve más dichos que yo. ¿Sabes más dichos que yo? ¿Tú crees que tú me vas a ganar a mí? Sí. ¿100% segura? 100% segura. Ok, dicho y hecho, vamos a empezar ahorita. Ok, bichos, vamos a ver en este reto si es verdad que ella sabe más dichos salvadoreños que yo. Solo que empezamos, échate la primera. Ok, ¿cómo le dicen a las novias de El Salvador? ¿A las novias? ¿Novias? Movida. Un volado. Un volado. Un volado. Un volado. ¿No sabías? No. Ok. Un volado. Y le dicen jaina. A ver. Jaina. Jaina ya, también le dicen jaina. Ok. 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 Una expresión de, digamos, de admiración, como que tú digas. A la gran puchica. A la gran puchica. No, en vez de decir, dios mío, ¿cómo dicen en El Salvador? No. 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 Ok. Dale la otra. Cuando es algo mucho, como se dice en El Salvador, es mucho. Montón. Un talego. Un cuchillo. Sí, pero... Un cachimbo. Un cachimbo. Pobrecita. ¿Y qué vas a saber, gringa? Tú no vas a saber. Sí, sí. Ok. Ok. Te voy a retar a que no vas a contestar ninguna. Yo te voy a ir ganando, ok? No, no. Voy a contestar. Ok. La siguiente. Amigo. Amigo? ¿Cómo? Amigo. Chero. Chero? Sí. No, es tú, porque tú no lo diseñaste. A ver, la otra. ¿Tú qué? 3 a 0. Alguien tonco. Bayonco. Pero esto es en serio. Pobrecita la gringa, mami. Bayonco. ¿Ya se lo sabía? ¿Entonces por qué no lo dijiste? Alguien tonco. O sea, tú puedes decir otra frase. Ay, qué tan hipota. Ay, qué tan hipota. Ok, la otra. 4 a 0. Bayonco prácticamente es como decirle a alguien estupio. Pero tonto. ¿Tonto? Oh, entonces no lo hablaste bien. ¿No lo dije bien entonces lo mío? Bayonco. Para mí, Bayonco es alguien estupio. Ok, Bayonco, entonces. Alguien tonto es diferente. Tonto, maje. ¿No? No. No te hagas el maje. Tonto. ¿Y qué puta más puede ser? Tundo, formado. ¡Oh, tundo! Ay, pobrecita esta bichita. Ok. Ok, vamos entonces aquí a 3 a 0. ¿Qué te voy a ganar? No. Contesté el del volado. 3 llevó 5. Sí, yo voy a 3. Ay, no está gringa tú. Ok, la otra. Ok. Por ejemplo, cuando vas a meter algo, ¿cómo se dice? A enchutar algo. Sí, podría entrar. Podría. Voy a zampar algo. Zampar. ¿Cómo le dicen a los qué? A los carros. A los carros. A nave. Esta es mi nave. A mi... Y yo iba a decir auto. Ok. Auto. Ay, pobrecita. Ok. Por ejemplo, que tú le quieras decir a esta persona le gusta comer Diagrati, ¿cómo se dice más barroco? ¿A esta persona le gusta comer Diagrati? Ah, a esta persona le gusta comer Diagrati. 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 Sí? Ok. ¿Eso es? Sí. ¿De 5 a 0? Sí. Ok. ¿Cómo se está viendo? No, es una gringa, ella no sabe nada de eso. Ok. Un bote, un bar, el resto no te lo tienen en el rato. Un guacal, una pichinga. ¿Un bote? ¿Un bote? ¿Un bote con un...? Un bote, un balde. Un... Como un guacal, como el tipo, pero ¿cómo se le dice? ¿Pichel? No. No. ¿Un balde? Pues ya dijiste es balde. No. Un bote. Un bote. Un bote. Una pipa. No. ¿El bote? Ay, Dios mío. Gringa. Seda. Eso sí, no sé. ¿Un bote o un balde? Un chumbo. Un chumbo. Ay, hijo de puta. Está, está, y no. Ok. A ver la siguiente. Chumbo. ¿Algo sucio? Chumbo. 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 No he contestado ni una. Esa sí. No, bueno, yo dije primero, solo que vamos... Pero sí, sí. Ella contestó bien, ella contestó bien, no es que... Digamos que... No. Chumbo. Ay, pero no sale esa. Ella tiene cinco. No. Seis a cero. ¿Seis? No. No. Ahora sí. Ok, dale. Por ejemplo, cuando un niño está de nuevo, ¿cómo se dice? Chulón. Ay, pobrecita. Y cuando tú le dices a alguien, oye, acompáñame a este lugar, ¿cómo le dices? Oye, acompáñame? Acompáñame a la tienda. Me vas a hacer... No. No. Me vas a hacer cambalache? No, no. No. Por favor. No. Compañía? No. No. Ay, la abuela le está tratando de ayudarnos. No. Me vas... Haceme. Haceme compañía? No. No. Haceme... Haceme barra. Haceme barra. Haceme barra. Ups. 8 a 0. Haceme 1. Haceme barra. Ya, se me barra. Dale. Cuando alguien preocupado, ¿cómo se dice en salvadoreña? ¿Preocupado? Ah, preocupado. ¿Preocupado, gringa? ¿Preocupado? ¿Preocupado? ¿El salvadoreño preocupado? ¿Es la última? ¿Esta es la última? Gringa, ¿te toca la última? ¿Esta es la última? ¿Preocupado? ¿Preocupado? Oh, fíjate que ando bien agüevado. No lo escuché, ¿por qué tú lo hablaste? ¿Cómo que? No lo escuché. No lo escuché. O sea, ¿cuánto adivinaste tú? Una más. ¿Y una? ¿A qué sí? Cuando alguien anda en un buen carro allá, que se va a robar un carro, que anda bien montado. ¿Cómo le dicen? Cuando alguien anda en un buen carro. Un buen carro. Hay muchos parques también. ¿Anda en una buena nave? Sí, puede hacer. Hay un chico que viene, que anda volando. Ah, pues eso yo no me lo sabía. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. Pues era agüitado. Ah, agüitado. Si también fuera agüevado, pues, mi amor. También entró. Eso ya está agarrando la boca. Sí, pero, pues, como quiera, la gringa perdió. Sí. Pero es que me estaba diciendo que quería hacer este video porque dice ya esto. No, no. No, no. A ver cómo le dicen a las antalas en el soldador, Juan. Te vamos a dar otra oportunidad. Gracias. ¿China? 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 Sí, te gusta, pero también hay otra. ¿China? 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 ¿Chancleta? 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 ¿Quien dijo? ¿Pero dijiste chancleta? ¿Chancleta? ¿Pero dijiste chancleta? ¿Pero chancleta? ¿Pero no? Chancleta es una base correcta. Correcta, ya. Pero chancleta es rileta. Ok. bueno bichos como ven la gringa perdió o sea sencillamente estaba hablando mucho pero pues no mi amor no sabes nada tienes que aprender mucho pero bueno este ha sido el video y el reto del día de ahora con la gringa solo que nos vemos para el próximo video y si les gusta compartanlo y si no pues como quiera también me vale como quiera si les gusta denle un like si no les gusta pues también se les respeta y si quieren comentar comenten y si les gusta el video como les dije anteriormente compartanlo solo que tu quieres decir algo ok guys so that's it for today's video don't forget to subscribe to my channel and to my dad's channel we're trying to hit a thousand subscribers so yeah she's going to she's trying to get the uh a thousand subscribers and i'm trying to get a million this video is going to be us fighting i'm going to title this me and my dad fighting over nothing over nothing over subscribers over subscribers it's not okay subscribe to my channel we're trying to hit a thousand subscribers okay give us a thumbs up and yeah ella tiene su propio canal en youtube solo que ella le gusta hacer sus videos con conceptos de salvadoreños y no de conceptos de salvadoreños solo que si se quieren suscribir a su canal la pueden encontrar como Celi Orellana y pues como sin más preámbulos hay que decirles que nos vemos para el próximo video solo que se cuidan y nos vemos pronto bye 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 bye